Buenas, buenas muchachitos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. Vamos a inaugurar el mes de septiembre con una noticia que salió antes de hoy, pero bueno, para meter algo de relleno hasta los próximos días, no hay nada como una noticia. Se viene la Tokyo Game Show 2020 y todos diremos, ¿por qué es relevante? Bueno, en el mundo gamer en general siempre ven estos eventos. Pero para este canal tenemos lo principal dentro de todo, que va a estar un stand de mi joyo, va a estar un momento en la presentación, como ven acá, el último día, el 27, a las 21 horas, calculo que esto es la 21 horas de Japón, ya que es la Tokyo Game Show. Pero bueno, no cuesta nada empezar a verlo de temprano, el evento, aunque en mi caso comienza creo que la madrugada y termina a la tarde mientras estoy trabajando. Pero bueno, hay varias empresas interesantes, también está Side Games, que hace varios juegos interesantes con The Gacha. Tenemos el querido DMM, que ya es conocido en el canal, que hemos jugado bastante de sus juegos. Hay varios juegos interesantes, pero bueno, recuerden que esto es el 27, justo antes del lanzamiento global, así que puede que muestren alguna otra cosa. Pero les recuerdo que a partir del 15 estaremos jugando por streaming en Genshin Impact chino, con algunos de los que sí lo tienen en cuenta de mi joyo china por algún motivo. Ya sea porque jugaban Hongkai chino, porque ya lo crearon en el momento que yo dije que se crea en la cuenta, antes de que pusieran el sistema por teléfono. O porque simplemente tienen un teléfono chino porque, quién sabe, su motivo. Pero bueno, estaremos jugando en streaming a partir del 15 al Genshin Impact. Es un buen momento para recordarles, después voy a hacer otro video puntualmente, pero a partir del 17, 18 de septiembre ya va a estar lleno de spoilers en las redes sociales. Obviamente porque va a salir el juego lanzamiento global y en el streaming no mostraron mucho y yo les dije que está lleno de spoilers. O sea, se filtraron muchísimos spoilers, pero yo no los publico porque no me interesa spoilear a nadie. Pero eso no quiere decir que no lo vayan a ver en los próximos días. O sea, si están viendo mi streaming se van a spoilear, pero a partir del 18 van a recorrer todas las redes y ahí ya no hay nadie que lo frene. Pero bueno, como les dije, voy a hacer un video específico para recordarles eso antes de que sea la fecha del streaming. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios. Y recuerden que esto debería ser horario de Japón, pero pueden verificarlo. TGS, qué horario es en mi país y ya está. Nos vemos. Bye bye.